Bueno, hola a todos, mi nombre es Santiago Valle y junto con mi compañero Pablo Melguizo, pues vamos a presentaros esta sesión en la que vamos a hablar de la patología de la vía urinaria en urgencias. Nuestra intención, ¿vale?, ha sido tratar aquella patología que se ve con mayor frecuencia y centrarnos en dejar claras las nociones del manejo, ¿vale?, un poco guía de supervivencia. Bueno, en cuanto al índice, un poco por tener claras las partes que vamos a tratar, las principales patologías, ¿vale? Veremos la pironefritis, veremos alcohólico, la cistitis uretritis y, finalmente, brevemente, la retención aguda de orina y la hematuria. Bueno, vamos a comenzar con el primer caso clínico en el que acude un varón. Vemos en la pantalla del ordenador, simplemente, como motivo de consulta que viene por la abdominal, entonces, pues de entrada poca información tenemos. Y ya con la historia clínica, pues vemos que es un paciente varón de 67 años, fumador hipertenso diabético, que además destaca los cólicos renales de repetición, ¿vale? Nos cuenta, pues que presenta un dolor, señala el flanco izquierdo y nos cuenta fiebre de hasta 39,5 de dos días de evolución, acompañada de escalofríos que presentan inicio brusco. Indagando también, en esa historia clínica, pues nos cuenta que presenta sensaciones nauseosas y que ha llegado a tener un vómito sin productos patológicos. Y reconoce haber presentado disuria y tenesmo de cinco días de evolución, ¿vale? Cosa que, a priori, pues no le daba importancia, ¿vale? Además, nos cuenta de que suele tener un hábito estreñido que lleva ya tres días sin poder ir al baño adecuadamente. Ya en la exploración física, bueno, vemos que está una tensión algo elevada, paquicárdico. En la exploración abdominal no presenta defensa, sino de defensa, lo que sí que es marcado un dolor en flanco izquierdo, también en fosa ilíaca izquierda y a nivel de hipogastia. Realizamos la puñopercusión, que en el lado izquierdo se demuestra claramente positiva, la ocultación normal. Entonces, a la hora de plantear un juicio clínico, un primer diagnóstico diferencial, tendremos que tener siempre muy presente la patología neuroprológica, fundamentalmente la pironefritis, ¿vale? La posibilidad de un cólico, cistitis, pero tampoco podemos olvidarnos de la posibilidad de patología digestiva, ¿no? Ese dolor en fosa ilícita izquierda, ¿vale? Ese hábito estreñido, pues no podemos olvidarnos, por ejemplo, de una diverticulitis. Entonces, en cuanto a las pruebas complementarias, que son las que nos van a sacar un poco de esta, las que nos van a definir un poco el camino, pues solicitamos analítica, que incluíamos hemograma, bioquímica, coagulación, proteína C reactiva y además añadimos un perfil abdominal. Solicitamos un sedimento de orina y un urocultivo. Y además, por la situación que presenta este paciente, está taquicárdico, esa fiebre, ¿vale? También solicitamos un hemocultivo. Ya simplemente quedaría plantearnos si vamos a solicitar o no una prueba de imagen, que siempre suele ser, pues, una de las cosas que más dudas nos ofrece. Bueno, entonces, ¿pedimos o no pedimos una prueba de imagen? Pues, la Sociedad Española de Radiología nos dice que de rutina no son necesarias, que existen una serie de criterios que nos indicarían en qué situaciones han de solicitarse, que son estos, ¿vale? Que presente el paciente fiebre o una respuesta inapropiada al tratamiento antibiótico después de 72 horas, ¿vale? Que presente una clínica clara de shock séptico, que presente marcadores de insuficiencia renal aguda, que sea diabético, inmunodefinido, paciente monorreno, ¿vale? Que padezca cólicos renales de forma recurrente o que presente dematuridad franca o masa renal, ¿vale? Si repasamos, recordamos el caso, nuestro paciente cumple, pues, al menos tres de estos criterios. ¿Y qué es lo que solicitamos? Bueno, pues, lo primero que pensamos siempre es la placa de abdomen. ¿Qué nos dice la Sociedad Española de Radiología? Pues que, de entrada, no es necesaria. ¿Nos puede dar información? Sí. Es decir, ¿qué podemos ver? Gas y o la presencia de calcificaciones. Esas calcificaciones no las vamos a ver siempre porque van a depender de la composición y también nos recalcan que hay que tener cuidado con el gas, porque según la distribución que tenga, pues, puede ser un elemento que nos pueda confundir. Pero aquí, por ejemplo, vemos que en esta imagen se tuvo el hallazgo de un cálculo. Después, en cuanto a la eco de abdomen, ¿qué nos dice la Sociedad Española de Radiología? Pues que, en casos como el que tenemos, es la primera prueba a realizar, ¿vale? ¿Qué datos? Fundamentalmente podemos encontrar un aumento del tamaño renal y, sobre todo, nos sirve para valorar dilataciones obstructivas, como en el caso de las litiasis. También podemos valorar la presencia de colecciones y hemorragias, pero sí que nos dice que hay que tener cuidado, porque muchas veces infraestima la gravedad de procesos que afecten al riñón, sobre todo procesos infecciosos. Y, por ejemplo, una imagen donde se ve una dilatación obstructiva. Y después, el track de abdomen, que sería la primera prueba que habría que solicitar para la prueba de elección, en casos como el que tenemos, porque nos va a informar de afectación tanto intra como extrarenal. Y, sobre todo, habría que solicitarlo cuando tenemos criterios de formas complicadas, es decir, pacientes diabéticos, pacientes monorrenos, pacientes que no respondan ni a tratamiento, ¿vale? Y la principal ventaja con respecto a la ecografía es que sí que nos permite caracterizar mucho mejor la severidad del proceso, ¿vale? Aquí, un track que se ha realizado con contrastes en colecciones que corresponderían a accesos. Bueno, entonces, volviendo al caso clínico, nos llegan los resultados de las pruebas que hemos solicitado. Primero, en la analítica, a destacar en el hemograma una leucocitosis con neutrofilia, ¿vale? Destacamos también un valor de proteína C reactiva bastante elevado, que el perfil abdominal es normal, ¿vale? Y que tenemos una función renal ahí un poco en el límite, ¿vale? Con una creatinina 1,4, tal. En el sedimento de orina, claramente vemos leucocitos, ¿vale? Además, nos informan de la presencia de cilindros leucocitarios muy típicos de las pilonefritis con nitritos positivos y bacterias abundantes. Además, solicitó la placa de abdomen, que en este caso, pues no se dio nada, ¿vale? Sin hallazgos. Todo esto, lo que nos hace pensar, cuando tenemos ese abanico de posibilidades entre nefrológicas y digestivas, claramente son las opciones nefrológicas, ¿vale? Esa leucocitosis con neutrofilia, con proteína C reactiva elevada, y ese sedimento de orina tan mal, tan claramente patológico, nos tiene que hacer pensar en estas opciones. Y, concretamente, en la pilonefritis aguda. Entonces, aquí vemos imágenes, ¿vale? Que se solicitó la eco de abdomen, ¿vale? Con esas alteraciones, ¿no? En el paréntema renal, esa heterogeneidad, y después se realizó el TAC, ¿no? El TAC primero sin contraste, ¿vale? Después con contraste, donde se ve esa afectación clara del paréntema, en este caso, que era una pilonefritis. Bueno, antes de entrar en cada una de las patologías, recordar en qué situaciones consideramos una ITU, tanto de vías bajas como de vías altas, complicado. Son situaciones, ¿vale? Casos de que sea varón, mujeres embarazadas, mujeres posmenopáusicas, personas con alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, pacientes que tengan una intervención, un proceso invasivo en la vía urológica, sobre todo las ondas, y pacientes con patología de base, hipertensos, diabéticos, insuficiencia renal crónica, entre otras. Vale, entonces, primero, pilonefritis aguda, ¿vale? Que es el caso que hemos tratado. Criterios clínicos, lo más importante, recordar, fiebre elevada, normalmente de más de 38,5, la presencia de escalofríos, que además suelen tener un inicio brusco, el síndrome miccional en días previos, como el que presentaba este paciente, que no siempre estará, pero en torno al 30% de los casos sí que aparece, y en la exploración, la puñopercusión positiva, muy llamativa. Criterios de ingreso, pues en general estos pacientes van a estar en observación las primeras 24 horas. Hay casos puntuales de mujeres jóvenes sin antecedentes personales que se podría plantear un manejo ambulatorio si no tienen una gran afectación del estado general. La prueba complementaria por la que hemos visto, analítica muy importante, proteína C reactiva, además de coagulación, el sedimento de orina y el urocultivo, valorar el hemocultivo, porque muchas veces si no se manejan bien, se pillan tarde, estas pironifritias agudas pueden acabar en sepsis urinaria, y las pruebas de imagen, como hemos comentado. En cuanto al manejo, muy importante distinguir entre formas complicadas y no complicadas, porque el manejo cambia. Entonces, en formas no complicadas, valorar primero la ceftriaxona, la dosis única intramucular o intravenosa a esa dosis, y después completar con antibiótico oral 7 días, que pueda ser la cefixima o el ceftidoreno a esas dosis. En formas complicadas, si no hay riesgo de infección por multiresistentes ni riesgo de sepsis grave, se podría plantear ceftriaxona intravenosa a esas dosis durante 7 días y después completar con una semana de antibiótico por día oral. Si existe riesgo de sepsis grave o de infección por multiresistentes, la primera opción que nos marca la bibliografía, la piperalicina tazobactam intravenosa, a esas dosis, a pasar en media hora. Hay más opciones que completarían, que están recogidas las bibliografías. Lo importante es que, en 72 horas vemos que no hay mejoría, tenemos que sospechar complicaciones, ya sea accesos, colecciones, de otro tipo, lo que sea. Pero habría que ampliar el estudio. Bien, pasamos al cólico nefrítico. Para definirlo, tres criterios. Criterio clínico, la exploración física y las pruebas complementarias. Y al menos se tienen que cumplir dos de estos tres. En cuanto a clínicas, todo el mundo la tiene en mente. Un dolor agudo en fosa renal, que muy frecuentemente estará acompañado de síntomas vegetativos y además se suele irradiar por el trayecto ureteral. Si hablamos de que está ubicado el cálculo en el ureter superior, muy típicamente el dolor se irradia a genitales. Si está ubicado a nivel medio, muy típicamente se irradia a ingles. Y si está en ureter inferior, se irradia normalmente a la región suprapública. En cuanto a exploración física, la puño-percusión positiva, ese dolor en el abdomen afecto, debe destacar la ausencia de fiebres y de escalofrígue. En cuanto a pruebas complementarias, a priori bastaría con una tira de orina que nos confirme la presencia de hematuria y la placa de abdomen con ese asterisco de lo que ya hemos comentado previamente. Solo si persiste el dolor, plantearíamos ampliar el estudio con el resto de pruebas que hemos visto. Entonces, en cuanto al alcohólico, ¿cuándo debemos de plantearnos el ingreso? Cuando sospechemos por las pruebas de insuficiencia renal, sospechemos infección, resistencias al tratamiento o obstrucciones bilaterales. Y en cuanto al manejo, en función de cómo esté el paciente, podrá ser ambulatorio o a nivel hospitalario. Manejo ambulatorio, bebe tres pilares. La ingesta de líquidos, la aplicación de calor seco y analgesia y antiinflamatoria. Está el uso de la tansulosina a esas dosis durante un mes en caso de mitiasis de cierto tamaño como fármaco expulsivo, pero está un poco controvertido su uso. Y ya a nivel hospitalario, pues bueno, la dieta absoluta, el líquido por vía periférica y ya después la analgesia y antibioterapia si aparece infección. Vale, brevemente, infecciones de líneas bajas, cistitis y uretritis. Clínicamente la tenemos, la clínica la tenemos todos en mente, disuria, tenesmo, polakiuria, orinas turbias, malestar suprapúbico. En cuanto a la exploración física, en caso de cistitis, a destacar las molestias hipogástricas, poco más. Y en casos de uretritis, las secreciones ureles por la ureta. En cuanto a pruebas complementarias, es importante la tira de orina, muchas veces basta con esto. Solo si sale negativa y tenemos una nota sospecha, completaremos con el sedimento. Solo si hay riesgo de infección bacteriana, pues habría que plantearse completar el estudio. Con analítica, sedimento, agrocultivo y placarandón. Bueno, entonces, en cuanto a la cistitis, ¿cómo la tratamos? En formas no complicadas, todo el mundo sabe que, bueno, la forma de elección es la dosis única de fosfomicina, ¿vale? Por vía oral. En formas ya complicadas, o nos planteamos repetir, ¿vale? La dosis de fosfomicina o otras pautas más largas, como el ceptidoreno, vía oral, si pedía esas dosis, o el cipro, ¿vale? Con la misma duración. Y en bacteriurías asintomáticas, la dosis única de fosfomicina. Pero, ¿cuándo tratamos nosotros la bacteriuría asintomática? Solo en casos de embarazadas, niños menores de 5 años, pacientes diabéticos, pacientes que se vayan a someter a alguna intervención urológica, ¿vale? Tipo resección prostática u otras, y pacientes sondados. Bueno, en cuanto al manejo de la uretritis, lo que normalmente realizamos en nuestro servicio de urgencias es dar la dosis intramuscular de ceptriaxona más la dosis oral de acitromicina, ¿vale? La bibliografía nos dice que hay otras opciones, pero que sería una de estas tres más acitromicina o la doxi, pero lo más frecuente es la ceptriaxona más acitromicina. Después, importante, recoger muestras de electubado uretral y de orina, ¿vale? Para estudiar, pues, las infecciones por desagonocopo, clamidia o micoplasma, tomar, recoger la muestra de serología que ya recogerán en su centro de salud y el PEP a infecciosas para ser valorado por lo menos en una semana.